Imaginad un cálido y abundante plato de guiso de pollo, rebosante de tiernos trozos de pollo que prácticamente se derriten en tu boca. Piensa en la suavidad de cada pedazo de pollo, cocido a la perfección, tan tierno que se deshace con el menor toque de la lengua. Este no es solo un pollo cualquiera, sino uno cuidadosamente seleccionado, alimentado con los mejores granos para darle ese sabor inconfundible y auténtico. Ahora visualiza un surtido de verduras frescas, cada una aportando su explosión única de sabor y color vibrante. Aquí hay zanahorias jugosas, cortadas en rodajas gruesas. Su color naranja brillante proporciona un contraste hermoso. Las patatas, con su textura suave y terosa, se combinan a la perfección con la carne de pollo. Los guisantes verdes, frescos y crujientes, anaden un toque de dulzura. Los pimientos rojos y amarillos, con su sabor dulce y su textura crujiente, completan este arco iris de sabores. El aroma. Una mezcla tentadora de hierbas y se eleva, haciendo que tu boca se jaga agua en anticipación. Hablamos de una sinfonia de olores, una mezcla de tomillo. L'Oreal. Abo y pimienta recién molida que se cocina a fuego lento. Se fusiona y se condensa en una salsa espesa y sabrosa. No es solo un guiso, es una experiencia para los sentidos, un festín que te transporta a recuerdos de comidas caseras. Este es el sencillo guiso de pollo con verduras frescas que vamos a preparar hoy. Un plato humilde pero delicioso, una comida reconfortante, perfecta para las noches frías o simplemente cuando necesitas un poco de amor en forma de comida. Cada bocado es una promesa de sabor y calidez, un recordatorio de que las cosas más simples pueden ser las más satisfactorias, así que relájate, ponte cómodo y preparemonos para cocinar. Primero, reúne todos los ingredientes. Comenzarás con dos libras de pollo. Opta por piezas sin piel ni hueso ya que esto no solo facilitara la cocción, sino que también te proporcionara un sabor más limpio y agradable. Luego, elige un surtido de tus verduras favoritas. Aquí es donde puedes ser creativo. Considera incluir zanahorias para un toque de dulzura, pimientos para un poco de frescura, guisantes para agregar color y patadas para darle cuerpo a tu plato. Además de las verduras, necesitarás una selección de hierbas. El tomillo, el romero y las hojas de laurel son excelentes opciones. Estas no solo aportarán un aroma reconfortante, sino que también realizarán el sabor del polio. Por supuesto, no puedes olvidar los básicos. El ajo y la cebolla proporcionarán una base de sabor robusta, mientras que el aceite de oliva, la sal y la pimienta permitirán ajustar el sabor a tu gusto. Si buscas un toque adicional de sofisticación, considera agregar un toque de vino blanco. Esto ayudará a desglasar la sartén y aportará un sabor complejo que realzara las otras notas de sabor tu plato. Finalmente, una taza de caldo de pollo será el toque final perfecto. Al agregarlo a tu mezcla, ayudará a unificar todos los sabores y a crear una textura agradable y jugosa. Un toque de vino blanco y una taza de caldo de pollo elevarán aún más los sabores. Comienza calentando un generoso choro de aceite de oliva en una ola grande. Verás que el oro líquido comienza a bailar y a desprender un aroma tentador. Es una señal segura de que está listo para recibir el pollo. Así que no esperes más, anadé los trozos de pollo. Quieres que cada pedazo de pollo esté perfectamente cocido, por lo que debes dorarlos por todos lados. Este proceso de dorado, que puede parecer tan simple, es de hecho un paso crucial en la creación de un plato delicioso. Al dorar el pollo, estás celando todos los jugos y sabores deliciosos dentro de la carne, y le estás dando a la piel ese aspecto dorado y quejase que la boca se haga agua. Mientras este espectáculo culinario ocurre, es el momento de preparar las verduras. Pica la cebolla, el ajo y cualquier otra verdura que guste. Asegúrate de que los trozos de verduras sean del tamaño adecuado. No quieres que sean tan pequeños que se disuelvan durante la cocción, pero tampoco tan grandes que tarden mucho, tiempo en cocinarse. Recuerda, la perfección está en los detalles. Apunta a trozos del tamaño de un bocado, no demasiado pecuenos para que se disuelvan, pero tampoco demasiado grandes para que tarden mucho en cocinarse. Retira el pollo dorado de la olla, dejando que el aroma del pollo cocido invada la cocina. Ahora, es el momento de sumergirte en el siguiente paso del proceso de cocción, un paso que despierta nuestros sentidos y nos reconecta con la naturaleza a través de ingredientes frescos y saludables. Con un gesto tranquilo y seguro, anade las cebollas en la olla. Observa cómo se sumergen en el caldo dorado. Continuación, incorpora el ajo, ese pecueno pero poderoso ingrediente que transforma cualquier plato en una fiesta de sabor. Imagina la combinación del ajo y la cebolla bailando en la olla, mezclándose con el jugo del pollo para crear una base de sabor intensa y profunda. Sofríelos a fuego medio, observa cómo los ingredientes se doran y suavizan, liberando sus aromas y sabores que llenaran tu cocina y agudizaran tu apetito. Este es el momento de introducir las verduras en la olla. Piensa en todas las vitaminas y nutrientes estas verduras aportarán a tu plato. Siente el crujir de las verduras mientras se mezclan con los otros ingredientes, anadiendo textura y color a tu plato. Remuévelas para cubrirlas completamente con el aceite, permitiendo que se impreñen de los sabores que ya están en la olla. Por último, dejalas cocinar durante unos 5 minutos. Este es el momento de paciencia, de esperar que los sabores se mezclen y se intensifiquen. Saborea el aroma que flota en el aire, anticipando la deliciosa comida que pronto podrás disfrutar. Continuación, devuelve el pollo a la olla. Ahora, vamos a anadir algunos condimentos y sabores a nuestra mezcla. Primero, vamos a utilizar algunas hierbas. Puedes utilizar tus hierbas favoritas o las que te la receta. Estas hierbas pueden ser frescas o secas. Las hierbas frescas generalmente proporcionan un sabor más potente y vibrante, mientras que las hierbas secas tienen un sabor más concentrado y teroso. Anade las hierbas a la olla. Luego vamos a anadir una generosa pizca de sal. No subestimes la importancia de la sal en tu guiso. La sal es esencial para realzar sabores de los otros ingredientes y darle esa profundidad de sabor que buscamos. Después, agregaremos una buena cantidad de pimienta. La pimienta aporta un toque picante que complementará los sabores de tu guiso. Cuando hayas anadido estos condimentos, es hora de anadir el vino blanco. El vino agrega una dimensión adicional de sabor tu guiso. Cuando lo anadas, asegúrate de dejarlo hervir. ¿Por qué? Porque durante la ebulición, el alcohol del vino se evaporará, dejando solo los sabores que queremos en nuestro guiso y eliminando cualquier sabor fuerte de alcohol. Este paso te dejará con una base rica y compleja para tu guiso. Ahora vierte el caldo de pollo. Este líquido dorado lleno de sabores ricos y nutritivos es el alma del guiso. Debería cubrir justo el pollo y las como una manta cálida, proporcionando el confort necesario para cocinar. No lo considere solo como un ingrediente, sino más bien como un puente que une todas las capas de sabores, aportando una suavidad a cada bocado. Ahora, leva el guiso a ebulición. Observa cómo las burbujas empiezan a surgir en la superficie. Cada una de ellas levando consigo una pecuena porción de sabor. Luego, baja el fuego. No quieras que se evapore este precioso líquido. Tapa la olla para que los sabores y aromas no puedan escapar, creando una atmósfera de deliciosas fragancias. A continuación, déjalo cocer a fuego lento. Patience es aquí. Mientras el guiso se cocina lentamente, los suculentos trozos de pollo absorben el caldo, y las verduras liberan su dulzura y textura. Escucharás un suave burbujeo, la música de la cocina. Después de unos 30 minutos, el pollo debería estar suculento y las verduras perfectamente tiernas. Cada ingrediente ha hecho su parte, trabajando en armonía para crear un guiso que es más que la suma de sus partes. Es un festín para los sentidos, un regalo para el paladar. Y aquí lo tienes. Un sencillo y reconfortante guiso de pollo con verduras frescas. Este plato no es solo comida, es una experiencia culinaria, un sensorial. Cada bocado, una explosión de sabores, donde el pollo jugoso y las verduras frescas se unen en una danza armoniosa, creando una melodía de sabor dulce y salado en tu paladar. Imagina el rico pollo cocido a fuego lento, empapado en un caldo hecho con amor y paciencia. Cada pedazo de carne absorbiendo los sabores profundos y reconfortantes de las hierbas y especias. Imagina las verduras, crujientes y coloridas, anadiendo una textura y frescura complementarias al guiso. La terosidad de las hierbas contrasta con la suavidad del pollo, mientras que el vino anade un matiz de sofisticación, elevando el plato a una obra maestra culinaria. Sin importar tu habilidad en la cocina, este guiso de dar a la confianza para explorar, experimentar y crear, no solo estarás cocinando, sino creando recuerdos deliciosos y duraderos. Después de todo, no hay nada como una comida casera, especialmente una tan satisfactoria y deliciosa como esta.